Hola que tal mi gente, por aquí te saluda Jackson Gutiérrez Bueno, aquí les voy a dejar un previo de la película Azotes en Llamas Espero la disfruten Cuidado, cuidado Mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa mi amor? Cuidado Recuerda esto, vámonos Recuerda el labio Cuidado Agáchate mi amor ¿Qué pasó? ¿Fue un calor? ¿Qué pasó mamá? Este Fali se metió A hermano, te mandé al menos, ¿lo oíste? Para que te avisara, pero no sé qué pasó No lo escuché, madre contenta Te repara, lo mataste Si ya quedaron el menor tirado ¿Cómo es tu madre, vale? Ya digas, mano Perdíate que yo bajando la moto ¡Diana! Bórrelo, bórrelo ¡Qué mala Andrea! ¡Diana! 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 ¿La Sencilla ¿Viste? ¡Diana! Sincero... Buenas mi gente, espero que estén todos bien Por favor, los celulares y la cartera ¡Gárdenos lo que es su pertenencia! Nada más le dije eso Solamente me monto aquí con mi compañero Para que nos regalen una pequeña colaboración Porque acabaron de matar a un pana de nosotros y no queremos andar robando por ahí ni matando gente. ¿Será que nos pueden colaborar? Su madre, mataron al convite. Bueno, 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 esto no es tuyo. Esto está en tu casa. No está en tu casa. Mira, no asusta a la gente así. No va nada, nada. Pasa para mí si nos pueden ir a traer. Tú, Chamo. Ven ahí. Mi amor, no puedo. Vamos, vamos, tranquila. Me voy. Tranquila, tranquila, tranquila. Vamos, vamos, baja, va. Tranquila, que no te me voy a morir. No te me voy a morir. Baja, vamos. Vamos, 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 tranquila. ¡Párate! 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 ¡Qué coño es la madre! ¡Mira, chavo! Míjate ahí. ¡Párate ahí, Juan. Tú. ¡Párate ahí, María! ¡Párate ahí, María! ¡Se acercó! Ahí, se acercó. Dame, pongo al hospital ya. En el hospital, el hospital más cercano, ¿ok? Señores. Esto no es lo que piensas. Nosotros somos personas de bien, ¿ok? Pero mire, hermano, verga, lamento lo de prueba. ¿Tú será que nos puedes? Ah, va, mi pana, yo... ¡Arranca, pues! ¡No, ahora! ¡Arranca! Voy, 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 voy. Nadie nos va a matar. Quédate quieta que nadie nos va a matar. ¡Están robando la camioneta! Señora, ¿qué hizo usted, señora? ¿Usted está loca? Eso es mentira. Adán, 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 adán... ¡Suscríbete al canal! ¡No te lo lleves, por favor! ¡No te lo lleves! ¡Limael, despiértate! ¡Limael, despiértate! Y con la calle es una selva Y yo soy un león Padre mío, líbrame de la traición Porque el que zumbe el cambio va directo al calentón Por el queso siempre es que pique el ratón El barrio está encendido en llamas Y la calle me llama Ya como sea, le tengo que contestar Sé que esto no es lo que quería para mí Perdona, mamá Pero te lo juro, no me voy a dejar matar El barrio está encendido en llamas Y la calle me llama Ya como sea, le tengo que contestar Sé que esto no es lo que quería para mí Perdona, mamá Pero te lo juro, no me voy a llegar matar Yo te lo conocí pateando la calle Buscando maneras de sobrevivir No quería calarme más mierda de nadie Así que de mi casa me tuve que ir Mamá, perdóname, yo sé que esto no te gusta Pero es la vida que le guí Hoy salgo para el colegio Yo les recomiendo que eres por mi Me volviadito la palabra, la tengo el dinero Bueno, mi gente, yo sé que llegaron picados Yo también quedé picado Pero bueno, es muy importante esta noticia La pueden ver ya por mi plataforma P.I.P. Jacksonfield.ip.com Donde todos pueden vacilar De azotes en llamas y también la toma 5 de agosto Señores, es el estreno de azotes en llamas 15 de agosto es el estreno De la toma Pueden apoyarme, apoyar del cine venezolano No lo tomen como un pago Tómenlo como un apoyo a nuestro cine Tómenlo como un apoyo para seguir haciendo Película, para seguir impulsando el talento venezolano Y llegar más lejos de lo que hemos llegado Señores, por aquí le habló Jackson Gutiérrez Arroba Jackson Azote El tipo de la película, ya tú sabes, Rurra Y para que te puedas vacilar La película Azotes en llamas Aquí te voy a dejar los pasos a seguir Es muy fácil, entras a la plataforma Eliges tu película Y listo